...y ahora en televisión también. Mi rancho era la gloria, y yo el dichoso de los amantes, y Dios me utilicito pa' que la dicha se desbordase. Los buenos duran poco cuando una tarde llegue del campo, con las anchas locas de llegar pronto pa' tomar mate. Allá en el rancho vacío, vuelta a las brasas, revuelto en el cate, en la punita estaba de las pobres criaturas llorando que andré, y hay un papi de escrito que a mí en la mesa me dio el detalle. Adiós, me dejo el chico, me voy con otro favorito aire. Se me hachizó la vista como si el cuerpo se me cortase, y me quemó a la daga que se movía pidiendo sangre, y la de suya de su llanto del angelito que me llamaba, como diciendo casa que le he escrito de ella buscarte. Malaya extranjera, que tienen hijos porque los pares, pa' que parezca tu algo que está ignorando que a mí fue la madre. Y ahora que la protesta estará viendo la licea, y por esto elere que va a tomar contra el chale, y por esto elere que va a tomar contra el chale, por esto el hogazo, y en una obra que se le doy minuto un taller, Eduardo, gracias Faria Muchas gracias, chao Hasta siempre, gracias Gracias, chao 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 Gracias, chao